Mágenes en vivo desde el Distrito Nacional, aquí en los jardines, comienzan a caer esas lluvias que se prevén, se van a intensificar durante los próximos tres días. Así es, alerta amarilla aquí en el Distrito Nacional y también nueve provincias de la Costa Sur y alerta verde para otras tres, según el Centro de Operaciones de Emergencias que se declaró en sesión permanente. Le pedimos a todos que tengan precaución. Si no tiene que salir de su casa, no salga. Y sombrilla a mano. Vamos a continuar con las informaciones porque el INAVIE y las autoridades educativas de Constanza desarrollaron un operativo para tratar de erradicar un brote de piojos. Luego de que se detectaron casos en 19 centros educativos, se me paran los pelitos. Frarman García nos amplía desde Constanza. Saludos, muy buenas tardes. Personal médico del Instituto Nacional de Bienestar Estudiantil, INAVIE, a través de una solicitud de diferentes centros educativos del municipio de Constanza, detectaron piojos y otras enfermedades en una cantidad indeterminada de estudiantes. Dando respuestas a muchos casos de enfermedades atendidas, como son hongos de la cabeza, piojos también y escabiasis. Entonces estamos dando una pequeña charla al equipo de gestión, a la parte directiva de la escuela, y viendo a los niños y dejando el tratamiento para que los padres puedan aplicarlo. Los médicos, breve información recibida, dispusieron de diversos insumos para que los estudiantes sean tratados en sus hogares y se puedan contrarrestar estas enfermedades. Bueno, los insumos que estamos trayendo son los que van a desarrollar o crear las bases para que todas estas problemáticas que se ven en las escuelas sean eliminadas. Estos insumos se van a aplicar dentro de la casa, nunca dentro de la escuela. A través de un levantamiento que se hizo, donde se le hizo llegar la información de este operativo a cada director. Cada director registró la cantidad de casos que tenía y las observaciones que tenía. Hasta ahora tenemos 29, solamente con casos de hongos y con piojos tenemos como un alrededor de unos 5 minutos. Así mismo se instruyó a los profesores para que puedan dar seguimiento al tratamiento que los padres tendrán que aplicar con rigurosidad a sus hijos. Es la información que tengo por el momento. Regreso con ustedes al centro de noticias. Carmen, gracias. Nos vamos ahora a Moca, donde un anciano de 82 años murió calcinado en su vivienda en la comunidad Monte de la Jagua. El hombre fue identificado como Francisco Antonio Bello. También de los de los adultos, después de la vera le prendía vela y como tal, quería que la vea prendida. Él intentó salir de la vivienda donde él estaba, pero fue alcanzado con las llamas. Todos los indicios dan de que este señor intentó o prendió alguna vela o algún velón. Y en el momento que él pudo darse cuenta ya la llama estaba encima de él. Según el corresponsal Félix Lantigua, los vecinos intentaron penetrar la vivienda para rescatarlo, pero les fue imposible por las llamas. ¡Qué tragedia! Un hombre resultó con quemaduras debido a un incendio registrado cuando dormía en su casa en el sector La Otra Banda, en Santiago. Máximo Román Méndez, de 69 años, se encuentra hospitalizado. Es muy lamentable porque es muy amigo mío, los dueños son muy amigos míos, son buenos vecinos. Y nada más y nada menos que las desgracias son así la tragedia. Según testigos, el incendio ocurrió a las 11 de la noche y afectó dos viviendas casi en su totalidad. Un hombre fue atropellado, arrollado más bien por la locomotora, cuando este intentó cruzar la vía en el mismo momento que estaba pasando en La Romana. Según las autoridades, el hombre se transportaba en la parte trasera de una pasola y al ver la locomotora muy cerca, se lanzó a la vía. Cuando ve el tren, se desespera y no quiere pararse, debe detenerse, debe de observar muy bien que va a pasar el tren, por más rápido que usted ande. Según el corresponsal Ángel Esteban Paulino, las autoridades identificaron al fallecido como Pedro Medina Jones. Un ventarrón produjo daños en la producción de plátanos y guineos en la zona de Monte Cristi, por lo que los productores claman la ayuda de las autoridades. César Montesinos nos amplía en directo desde la comunidad Santa María en Monte Cristi. Buenas tardes, César. Muchísimas gracias. Así es como ustedes efectivamente adelantan. Un fuerte ventarrón acompañado de lluvias y granizos produjo daños cuantiosos debido a los fuertes vientos que derribaron la producción de plátanos y bananos en distintas fincas de las comunidades Santa María, Guayubín, así como Cerro Gordo y otras de la provincia Monte Cristi. Un ventarrón fue muy fuerte y además con una granizada enorme que todavía el plátano que se ve, que se puede recoger, no sirve porque se pone negro. No, esto fue un ventarrón que pasó por aquí y acabó con todo. Por aquí nos dejó una manta de plátano, de yuca. Se había empezado a cortar y la brisa terminó de llevárselo, aquí pidiéndole al Ministro de Agricultura a ver si puede meternos la mano en lo que él crea que se puede. Ante esta situación que ha afectado a productores agrícolas de esta región, el Ministerio de Agricultura envió una comisión encabezada por el director regional, Julio César Esteves, para evaluar los daños causados por el fenómeno. Los técnicos tuvieron conocimiento, es hoy que andan los técnicos en cada una de las áreas del Ministerio de Agricultura haciendo el levantamiento. En verdad, la mayoría de los daños han sido en plátanos, plátanos que no estaban en producción, pero estamos evaluando, porque el plátano está en producción para ver cómo nosotros podamos apoyar al productor. También como consecuencia de este fuerte ventarrón y las lluvias caídas sobre esta región, varias viviendas resultaron detechadas, así como locales comunitarios y varios caminos quedaron incomunicados por el derribo de árboles en toda la trayectoria. Es toda la información que tengo en estos momentos desde la comunidad de Santa María. Vuelvo con ustedes a los estudios. Tremendo ventarrón en pantalla. Queremos saber, ¿ha comenzado usted a tomar algunas prevenciones ante los efectos del temporal de lluvias que señalan los pronósticos metrológicos? Opina ese y en ese hashtag. Más adelante estaremos compartiendo sus comentarios. En España, Irlanda y Noruega reconocen...